Pero vamos a partir por... ¡Para Aries! Atentos todos los Aries, cómo se viene este fin de semana. Anotadlo que les vamos a dar un consejito. Qué simpático el doctor que viene. Este es un fin de semana para conectarse con su parte interna. Hay que aprovechar todas las oportunidades de expansión. Hay que mantener una buena actitud. Este fin de semana de muy buena suerte para los Aries. Así que atentos si quieres jugar. Sobre todo en lo emocional también. Persiga sus deseos. Procure ser un poquito más paciente. Es lo único que debe trabajar Aries este fin de semana. ¿Cuál será el consejo para conseguir pareja, para mantener el amor? Oye, para solteros o casados. Para solteros o casados, para solteros o emparejados. El consejo será poner un ramo de flores rojas en la habitación. Importante, debe durar los tres días. Ojalá. Y tiene que poner el agua con aspirina, dicen por ahí. Para que dure más el agua y dure más las flores. El color puede ser una rosa, cualquier cosa roja. Cualquier flor. Lo importante es el color. Es natural. Oye, casualmente, Pato Laguna, quien acaba de separarse de... Bueno, o que se quiere separar de Yanina. Se quiere separar. Ayer salió en el diario. Ella estaba harto que él había ya decidido que esta cosa era patológica. Ahora él es Aries. Alguien que está atravesando. Un Aries que está atravesando por esta... Un momento diferente. Por eso hablamos de que el trabajo del fin de semana era la paciencia. Y mucho conectarse con su parte interna. La ciencia de la paz. Ok, perfecto. Porque en todo eso nos va a mantener más tranquilos. Va a poder enfrentar de mejor forma la crisis. Pato, Laguna es un signo de agua o idea mía? Es un signo de fuego. Muy bueno. Una pregunta. Oye, Paviña. Alejandra Paviña. Inmediatamente. Compramos con Tauro. Vámonos con Tauro. Este fin de semana para Tauro. Tiene que poner a prueba todos los deseos, todas las aspiraciones. Hay que recuperar el amor por sí mismo. Antes de recuperar el amor por la pareja. Hay que ser amoroso, atento, cuidado con los conflictos en el hogar, por favor. La relación sexual se ve muy, pero muy bien para todos los Tauro este fin de semana. Hay que conectarse con los sentimientos. En general es un fin de semana para grandes encuentros amorosos, Tauro. Ah, es que lata no sea Tauro. De a dos, de a tres, de cuatro o de a uno. Perdón, perdón, me perdí eso. Grandes encuentros amorosos. Va a ser un fin de semana sexual para los Tauro. ¿Quién es Tauro, Cauro? ¡Ay, la Eva! Juan Paz, Juan Paz, Juan Paz, Juan Paz. Juan Paz, Juan Paz, Juan Paz, Juan Paz. Juan Paz, Juan Paz, Juan Paz, Juan Paz, Juan Paz. Juan Paz, Juan Paz, Juan Paz. Oye, tenganle miedo. Este hombre, es un peligro. Y hombre, hombre y mujer es Tauro por igual. Hombre y mujer es Tauro por igual. Los camarógrafos son todos Tauro. Son todos Tauro. Son todos Tauro. Es verdad. Oye, un consejo, el consejo para los Tauro para potenciar toda esta energía va a ser prender una vela blanca envuelta en miel con clavos de olor. Ojo. Es la blanca miel clavos de olor. Le coloca la miel, le coloca el clavos de olor, la prende hoy día un pedazo, la prende mañana otro pedazo y terminamos con el domingo otro pedazo y ahí terminamos con un saco de Tauro. Oye, pero no le va a dar tiempo a hacer el móvil sin que se van a contar con su cara. Espérame, voy a contar algo porque siempre me lo preguntan en Twitter. Si su pareja es Tauro, usted puede hacer el consejo para Tauro, pero póngale el nombre de la pareja. En la vela, en la vela. En la vela. Así como cuando no hacía torpeo en el colegio y el lápiz pic le ponía... Claro, póngalo ahí con un alfiler, con cualquier cosa, póngale el nombre. Como hacerle un machitún, ¿no? No, no es un machitún. Gente famosa, Tauro, miel y el cabo dolor, lo que estamos pidiendo es endulzar. Arranquenle un pelo y póngale el pelo a la gente. Oye, eso se lo deberíamos preguntar al doctor otro día, al dermatólogo. ¿Qué cosa? Sacarle el pelo a la pareja. ¿Qué? Eso, preguntémosle. ¿Dónde está? Sacarle el pelo a la pareja, Rui, sirve para hacer un machitún? Perdón. Le damos transparente. Nuestro dermatólogo... Sacarle un pelo a la pareja, a la persona que uno ama y quiere retenerla. Sacarle un pelo, doctor, y hacerle ahí una... ¡Guau, guau, guau! Un machitún. ¡Pase, hermano, doctor! ¡Oye, bravo! Yo le aplaudiría a nuestro doctor. Don doctor, doctor, dermatólogo, invitado, peligro, habla como español, pero es portugués. Doctor, sacarle un pelo, arrancarle un pelo de la pareja. Y hacerle un machitún. No, no, ¿entiende machitún? Sí, es por suena. Es así como, ah, para quien nos quiera. La pregunta es si hay problema en eso. No, 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 si se le va a caer el pelo, sino si nos va a servir a nosotros para retenerlo. Para retener el amor. Estamos hablando no de pelo de amor. Yo creo que sí, que eso sí que puede funcionar. Pero, doctor, ¿cómo dicen eso? Cuantos más le tire, más retiene la mano. Muy bien, doctor. Ya se ha respondido lo de la cana. ¿Es cierto que sacarse una cana hace que salgan tres? Es mentira, no. No, yo escuché lo contrario. Oye, él es doctor. Pero, perdón, el peluquero del otro. Pero él es peluquero, él es doctor. Le dijo que crecía tres y más firme las canas. La canicia es determinada genéticamente. O sea, no es influenciable por... Tiene que ver con el pigmento del pelo, no tiene que ver con el pelo. Ah, bueno, le toca estar al final porque es el último signo. Tómelo con calma. Tómelo con calma. Oye, qué bueno. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias. ¡Doctor, doctor! ¿Está bien? ¿Está bien? Un sanguichito. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Oye, qué simpático. Sobre todo tú a los brasileños. Bueno, vamos a seguir con... Gemini. Atento a todos los Gemini porque se viene un fin de semana donde ustedes van a mantener el control de su propio ánimo. Evite la desconfianza, sobre todo a nivel de pareja. Van a sentirse un poco inseguros a rato. Hay que expresar bien las ideas, lo que quiere. Sea convincente con lo que siente. Díganlo bien, díganlo en forma bien expresiva a la pareja. Estimule a la pareja y sea firme con lo que usted necesita. Perfecto. El consejo para todos estos Gemini será bañarse con sal gruesa y pétalos de rosa. Benecesita. Una de las mujeres que está en la palestra por estos días es Cigre Alegría por su término en la relación con Alonso Quintero. ¿Qué consejo podemos dar? Ella es Gemini. Ella es Gemini. ¡Ah! Me faltó ese detalle. Perdón. Gracias, Janine. Siempre ahí. ¡Bum, atenta! Ahora, ¿qué consejo necesitan los Gemini para poder reconstruir su vida si están en una situación parecida a la de sí? Buscarse uno de su edad. Eso es lo primero. Lo primero. Lo primero. Y después. Y después. No, oye. Yo, si fuera Cigre, me buscaría otro igual. Va a seguir pasando los chachos. Yo creo que ellos están pasando increíbles. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Es imposible que no hayas tenido detalle. Yo creo... Yo creo... La brecha generacional es demasiado grande. Es demasiado grande. Oye, vamos a pelear ahora. Vamos a pelear. Yo creo que hay un tremendo problema y conflicto. ¡Ay! Andaba con un cabrón más chico. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? No, pero el problema es el tema. El tema es estupendo. Son etapas distintas de la vida. Entonces uno está viviendo una cosa que el otro ya vivió. Pero es verdad. Pero ¿cómo, Pato, tú te agarrás caras de 17 años? Ah, es verdad. Es verdad. ¿Cómo arreglamos el mismo problema? No, no hay nada. Al final, Pato, ese tipo de relaciones... Al final, ese tipo de relaciones con tanta diferencia de edad son la minoría. La inmensa mayoría de las relaciones la gente comparte mucho porque se encuentran en la misma etapa de la vida. Igual terminan esas relaciones. Sí, exacto. Igual cada vez se separan más las parejas. Pero los amigos de Sigrid tienen todos como... No sé cuántos años tiene Sigrid. 40 y algo. Tradicional. 40 y algo o 40. 40 y te quedan loca y bien. Y él tiene 20, por ejemplo. Entonces, de costar de repente sus temas no son los mismos temas de él. Pero está bien. Una cosa es la edad y otra cosa es la madurez. Él igual... Tradicional este hombre. Él era el hombre más maduro. Bueno, pero le preguntamos a la experta, no a ustedes. Pero bueno, pero... Yo puedo decir que sí, porque también ahí hay un Géminis. Adentro, también ahí hay un Géminis. Bueno, en fin. El tema es que los Géminis, los Géminis, signo aire. Por lo tanto, a Géminis le hace muy bien conectarse con una persona más lúdica, que le rompa los gemos. Deja de una muy buena relación. No creo que ella lo haya pasado ni mal, ni se haya aburrido en esa relación. Es más, él era súper contenedor... Perdón, esto es como un dato más íntimo, pero él era súper contenedor con ella teniendo 20 años. Él la acogía muy bien. Puede ser... Ay, pero Alejandro... No, 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 estoy hablando de que... Pero no puede pasar... Y además, él tiene la edad más parecida a la... La acurrucaba, la acurrucaba. Él tiene la edad más parecida a su hijo. Sí, pero hay señores de 40 y tantos años que parecen de 17. Así que la edad no tiene que ver, tiene que ver con la madurez y los objetivos en la vida. Mira, aquí... Perdón, esto es un tema sensible en esta mesa. No, y de acuerdo. No me chico de los caracoles. Ahora, de algo que podemos estar seguras es que si terminaron, ella debe haber estado 100% segura del término. Porque un Géminis no termina una relación a medio camino. La termina cuando ya queda agotada. Y quizás eso fue lo que pasó. Es súper importante, o sea, sufriendo, así, o llorando de víctima, no creo. Y el consejo es avanzar porque ya... Puede estar insegura, puede estar inestable emocionalmente, pero no pasándolo tan mal. Pero el consejo para los Géminis, que está en una situación parecida, para volver con mi pregunta, que era muy interesante, por lo demás, ¿verdad? ¿Cómo rearmas tu vida luego de un quiebre siendo Géminis? ¿Cómo el caso? Lo que pasa es que Géminis, yo te aseguro que lo que va a hacer es volver a romper con su rutina. Seguramente se va a querer encontrar con otra gente, con otras personas. La parte social a Géminis lo hace muy bien. A través de eso va a sanar. Perfecto. Oye, vamos a continuar con cáncer porque casualmente Alonso Quintero, el ex pololo de CIR, es cáncer. ¿Cómo le va a ir a ese cáncer y a los que están en esta situación? Ya para cáncer, para cáncer este fin de semana hay que tomarse la vida en serio. Eso es lo primero que vamos a decir. Hay que armonizar su parte interna, no se cuestione tanto, no se cuestionen las emociones, viva, fluya. Es un fin de semana para renacer, para que las relaciones en general, de tipo amistad, pareja, familiar, son bastante positivas. Hay que generar buenos momentos, depende de usted. Van a andar muy encantadores y se van a sentir muy completos con la pareja. El consejo para cáncer será prender una vela rosada con azúcar y canela. Lo vuelvo a decir, lo envuelve en azúcar, lo envuelve en canela y lo prende durante estos tres días. Uy, la vela rosada. Es fácil una vela rosada. ¿A dónde hay una vela rosada? En el supermercado, en el supermercado. Pero puede ser una pregunta un poco idiota. Pero puede ser, por ejemplo, una vela como de cumpleaños también sirve. ¿Da lo mismo la vela? ¿O tiene que ser el velón típico? No, sino... Cualquier vela, lo mismo, la chiquitita, la grande. Ahora te puedes fabricar tu propia vela. Es directamente proporcional con tus expectativas de vida. No, no, no. Un sirio. Podríamos tener un sirio. No, no, no. Es directamente proporcional con tus debilidades. No. Confía en mí. Confía en mí. Sí, déjalo así. Oye, Alonso Quintero es cáncer. O sea, claramente cáncer y Géminis no hubieran funcionado. No. No. O sea, astrológicamente nosotros podríamos haber dicho que no es una pareja que se complementa. ¿Y por cuá? Porque tenemos ahí a un cáncer que el cáncer es vulnerable, es muy inseguro emocionalmente. ¿El cáncer? Sí, cáncer. ¿El inseguro? Sí. El cáncer es inseguro, vulnerable, tiende a hacerse un poco la víctima. Entonces, de repente, esto a un Géminis que necesita constantemente que lo estén motivando y no necesariamente que Géminis sea como más maternal con este personaje, siento que no hubiese funcionado. Ni siquiera en el plano físico... Este plano físico es otra cosa. ¿Sexual? ¿Sexual puede ser? Sí. Pero complementarse de como personalidad, difícil. Difícil. Muy difícil. Ahora, en este término de relación, él puede estar más mal. ¿Él está mal ahora, tú crees? Sí. Así como bruja. Él puede estar mucho más angustiado o a él le ha provocado mucho más angustia. Además, Alonso Quintero, mira, ahora está como sin pega estable, terminando una relación. Como está como crisis. Todos los medios, sí, es como crisis total. Cuando te llegan una, te llegan todas. Bueno, nosotros contamos que con la luna llena ya, las crisis. Y el cáncer es signo de agua. Es signo de agua. Entonces, la luna le pegó. Oye, Alonso, tomémonos algo. Nosotros te invitamos a tomar una cosita. Oye, sí. Bueno, los cánceres tienen una situación parecida. Perdona que sea tan reiterativa con las mismas preguntas. No, pero está bien. Pero, ¿qué tienen que hacer para darle vuelta a la página, torcerle el brazo a la situación? Es difícil porque los cánceres sufren solo. El cáncer no es un signo que expresa todo lo que le está pasando emocionalmente. Es un gato que la me sugerí. Tiende a irse muy para adentro, se aísla un poco. Entonces, quizás ahí lo que hay que hacer es tratar de sacarlo, de romperles un poco sus esquemas emocionales, de tratar de protegerlo, de acogerlo. Los cánceres son como esas personas como que se sienten bastante vulnerables. Siempre tienen como temores. Entonces, aquí lo que hay que hacer es como apapachar. ¿Y se tiene que juntar con qué signo? ¿Cuál es como ese signo más afín? Puedo juntarse con cualquier signo de tierra. Tierra. Capitonio. Capitonio. La tierra es compatible con el agua. Nos preguntaban por cáncer y escorpión, pero los dos son agua, ¿cierto? Entonces, ese no conviene. No, no, no. Los dos aguas también se pueden llevar muy bien como complemento. Pero a la hora de cuál va a llorar más fuerte, no sé. Tengo una cortina musical para el siguiente signo. Por lo muy importante. Este signo es muy importante. Leo. Vámonos con Leo. Este fin de semana para Leo es un fin de semana de confianza. Es un fin de semana atrevido, de mucha claridad. Donde las relaciones van a mejorar. Donde usted va a poner las relaciones a terreno. Va a ser bien realista. Es un fin de semana de energía, de fuerza, de creatividad. Mucha pasión también para Leo. Atento con eso. A ver, sí van a necesitar bastante protección. Y ellos van a andar contentos. De buen humor. Bueno. La verdad, que júntese con Leo. Tengo un problema con Leo hasta todo el fin de semana afuera. ¿Va a haber pasión igual? Porque en esta casa se hace el amor a las nueve. Contigo, sin tigo. Contigo, sin tigo. Oye, el consejo para el amor este fin de semana. Para los Leo será. Queme una cascarita de naranja con vainilla. Ya sea vainilla líquida o los palitos de vainilla. Importante que la queme y siempre la pase. De izquierda a derecha en su lugar. ¿Qué pasa si la pasa uno de derecha a izquierda? ¿Se anula? No, no es que se anule. Pero la verdad es que siempre... Yo soy zurdo, por ejemplo. Pero bueno, es que está lo mismo. Tienes que hacerlo igual de la parte izquierda. Porque nosotros lo que estamos buscando es la parte emocional. ¿Y se quema en cualquier parte de la casa? En cualquier parte de la casa. Porque es el aroma el que va a provocar esta calma, esta tranquilidad, esta sensación amorosa. Son como actos psicomágicos. Por algo es de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. Pato, en la vainilla también se consigue en el supermercado. Sí. Por si acaso. La vainilla... Y la naranja también. Y te avisamos al fin de las faltas, están carísimos. Ay, sí. Y los limones. Oye, a propósito de los choritos me los como con limón. Yanina la ha visto también en la palestra por, no sé, pegarse unos cacheteos con una niña. Parece que la andaba molestando. Al parecer se separó de Pato Laguna. Ella es Leo. Y... Es que yo me siento identificada, pero... Pero es algo real. Un Leo y un Ari. Estamos hablando de dos signos. Fuego, fuerte, intenso, agresivo, impulsivo. Obvio que no haya resultado. O sea, muy difícil de llevarlo a la realidad. Porque ahí compiten quién lleva el control de la relación. ¿Los Leo tienen tendencia a la celopatía? ¿A la psicopatía? ¿Perdón? Yo diría que más... Yo diría que sí, pero yo diría que más en ese caso Aries. Aries más celoso que Aries. Ajá. Pero Leo es mucho más egocéntrico que Aries. ¿Quién, yo? No, yo. Leo. Leo. ¿Son egocéntricos los Leo? Sí. Los Leo sí. Y los Aries son más tiranos, pequeños tiranos igual. Ajá. Ajá. Yo te he tenido cuatro Aries y luchas. Oye, ¿verdad, Aries? Dámelo con todo. Último tiempo. Mira, esta es un Twitter que va como la mitad para el doctor y la mitad para Barbarita. Ok. Dice Corina, anoche soñé que se me caía un mechón de pelo grande en el cabello. ¿Qué significa? ¿Qué significa, doctor? Pérdida. ¿Pérdida? Pérdida de algo. Puede ser, ve atento si está haciendo un negocio, si está cerrando algún tema laboral, emocional, hay una pérdida. Bueno. Y si se te cae un diente, perdona. Mira, pero es que ya hablamos de los sueltos. Ya hablamos de los sueltos. Es que los dientes. Es que vino un dentista el otro día. ¿Cuándo el capítulo puedo dormir? Súper bueno. Ese día tuvo muy bueno. Lo saco de YouTube. Mira, tienes que cepillarte así. Oye, si se le caen los dientes, también es muerte. Los dientes pueden ser muerte, pueden ser enfermedades, pueden ser despidos. Pueden ser cambios, por ejemplo, matrimonio y cosas buenas. Pueden ser separaciones, cosas buenas, buenas. No, separaciones. Se suspende. Se suspende. Eso es genial. Habría que, si se te sale el diente, se te caería, lo arreglás, lo pegás en el sueño. Es que en los contextos del sueño van contando un poco ahí cómo nosotros vamos a embargar. Una muela. La pieza 18. Te aseguro, señor, que una muela el otro día. Oye, vámonos con Virgo. ¿Cómo le va a ir a Virgo? Atento con Virgo. Es un fin de semana para amar. Estos son los que van a andar cariñosos, con ganas de desear, de reconocer. Van a estar muy, pero muy abiertos a que todas las personas vean y mostrarse tal como son. Eso es súper importante. Hay que perder un poco el miedo a sí mismo. Hay que perder las inseguridades que tiene Virgo cada cierto tiempo. Hay que aclarar, explicar todo aquello, todas las decisiones que usted viene tomando. Pero en general es un fin de semana de imaginación, vulnerable emocionalmente, pero vulnerable en forma positiva. Siga su intuición. Y el consejo es, atento con este consejo, porque este es un consejo especialmente para la gente que busca pareja. A ver. Aquellos que están 100% solteros, lo que usted tiene que hacer es buscar una hoja de palto. No falta, páltola en la parte masculina y ponerlo debajo de su cama. Yo le aseguro que en menos de tres meses usted va a estar con pareja. Bueno. ¿Es un supermercado? Pregunta Pato. No, eso no se consigue. ¿Cuál es la diferencia entre la palta y el palto? Ahora viene Libra. ¿Cómo si tú miras en la calle una palta y un palto? Anda al vivero y pregúntame. ¿Hay algún Virgo por acá? No, no. No, no se pasemos al otro. Libra, Libra. Que Alejandro dice que va a conseguir color. Ahora me toca a mí, me toca a mí. Si mete un palto debajo de la cama. ¿Qué tengo que meter de abajo en la cama yo? Vámonos con este Libra este fin de semana. Que es su fin de semana para reconocer en especial los cambios que ha ido teniendo Libra en todo este tiempo. Hay que mostrar lo que ha aprendido. Hay que seguir en búsqueda. Cuidado y atento con eso. Siento que tienen que estar más comprometidos con la pareja. No ser tan caprichoso. No ser tan impulsivo. Va a haber mucha seducción para este fin de semana. ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! Esa seducción a ratos puede traer ciertos conflictos. Cuidado, no exagere con lo que siente. Y el consejo para todos los Libra es, en una copa, ya sea de vidrio o de cristal, coloque azúcar rubia y lavanda seca. Puede ser lavanda seca o puede ser de líquido. Muy fácil. Tengo que echarle azúcar a la rubia. Claro. Y con lavanda. Muy fácil de decidir lavanda. Con toda lavanda, pero lavanda seca. Necesitamos lograr que Libra baje un poco todavía. Ha ido mejorando, pero necesitábamos que baje esa impulsividad. ¿Qué cosa? ¿Cómo está mi potencia sexual? Oye, pero ¿por qué tan fuerte? Es que mi potencia, que quiero saber, porque es mi signo. Claro, ¿cómo hago para bajarla? ¿Cómo puedo bajar la potencia para este fin de semana? Todo lo contrario, es un fin de semana para potenciar. ¿Por qué anda un poco debilitado? No va a dejar títeres con cabeza. Claro, va a andar seductor. Pero un seductor agresivo. Cuidado con eso. No, no, no. 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 Escorpión empiece a soñar, para que se relaje, para que actúe en forma consecuente. Mucha energía, mucha carga emocional todavía, escorpión. Ay, mucha carga emocional. Pero este fin de semana tendrán la capacidad de meditar, de relajarse. Va a haber un poco de rebeldía para escorpión este fin de semana. Hay que ser concretos, hay que ser prácticos. La relación debe volver a retomar la pasión, sobre todo los que están en pareja. La pasión está perdida para escorpión. Hay que ser un poco más sincero y buscar la admiración de la pareja. El consejo simple es un cuarzo rosado. Un cuarzo rosado. Tengo, tengo, tengo. Necesitamos limpiar la energía amorosa de escorpión. ¿Y qué hago en el cuarzo? ¿Dónde me lo pongo? Lo tienes que llevar encima tuyo. Encima. Entonces lo puedes colgar, lo puedes guardar en un bolsillo, lo puedes tener en la carta. Lo importante es que lo andes trayendo el fin de semana. ¿En la billetera, bueno? ¿En un saquito rojo? Perdón, no puedo complicarte la risa. Ahora, si tú te sientes, por ejemplo, no es tu caso, pero si tú te sintieras muy angustiada o estás con mucho conflicto amoroso, quizá el cuarzo tenerlo en el velador o debajo de la almohada, pero que esté ahí porque necesitamos que se renueve y que el cuarzo... Y lo tengo que limpiar con algo, con sal, cargarlo con la luna, con el sol... Ahora lo vamos a ocupar. O sea, lo que yo tengo, tengo en mi heredera un trébol de cuatro hojas. A ver, ¿cuánto es para viajar? ¿Eso es para viajar? No, no, me quiero que ir para otra cosa. ¿Para qué? Para viajar, para suerte, para... Pero en especial, en especial es para viajar. Ay, yo también tengo un trébol, en mi saquera. ¿Y es para tener plata, Pato? Dos dólares. O sea, bótalo al tiro. Elimínalo. Pero mira, a ver, el dólar también, dicen que... Sí, y hay que tenerlo como un boomerang. Pero que ha subido el dólar, así que... Iluminar, sí. Hay que tenerlo como boomerang y tirarlo. Barbarita, ¿qué significa tener un trébol? Es abundancia, es suerte, pero en especial... Oye, estos profilácticos que hacen acá... O sea, es muy posible que él va a viajar más con ese trébol. Oye, vas a viajar más... Bueno, por lo pronto se va a ir una de miel, porque se va a... La despedida soltero. Se está echando a perder con los profilácticos que están ancho de la billetera. Sí, no se pueden poner acá, porque se... ¿Dónde se va a hacer tu despedida soltero? En Las Vegas. En Las Vegas, con los amigos. Entonces, ahí está el viaje. Después va a viajar con un de miel. O sea, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Vamos a seguir con el próximo signo, que es Sagitario. Vámonos con Sagitario, que este fin de semana tiene que decir lo que piensa. Hay que voltear un poco a estos Sagitarios, que de repente están un poquito mal genios. Con una actitud más conquistadora. Hay un poco de rencor todavía en esos Sagitarios, y que hay que reconocer emocionalmente qué es lo que nos está pasando. Quizás si usted se equivocó, pida perdón. Es importante que viva de los detalles. Aprenda a gozar sin límite. Es un fin de semana de placer y de para cultivar la vida social. El consejo es una vela roja bañada en chocolate. ¡Ay, qué rico! Bueno, si sigamos con Capricornio, el signo nos interesa mucho qué va a pasar con el futuro emocional, económico y también interno de este ser humano, de este pésimen. Vamos con Capricornio, que tiene un fin de semana un poquito ansioso, un poquito nervioso, donde van a necesitar mucha dulzura, que los apapachen, van a andar un poquito desapegados de ciertas personas o de repente de algunas situaciones. Hay que proteger un poquito a estos Capricornios, hay que, a ratos de estos Capricornios, uno piensa que son fríos y distantes, pero la verdad que no, por eso necesitan un poco esta dulzura para que ellos se manifiesten. Es un fin de semana de hartos desconciertos, muchas cosas sorpresivas en general, donde hay que tener conciencia emocional y empezar a revolucionar, a modificar ciertas relaciones. ¿Voy a pelear? No, no es un fin de semana para pelear. Es un fin de semana de cambios. ¿Y para lo otro? ¿Es la parte sexual, dice usted? ¿Va a estar revolucionario? ¡Ah, buena campeón! ¡Ay, un toro! Oye, vamos a estar todos bien. Hablemos el lunes, hablemos el lunes. Hablemos el lunes. Escorpión, no nos toca, no nos toca. Oye, el consejo para los Capricornios es prender un incienso de pachulí, también lo encuentran en el supermercado. ¿Pachulí? Sigamos con Acuario, nos vamos a decir, perdón que no podamos, es que tenemos que ir, pero este programa se acaba, se acaba. Vamos con Acuario, que es un fin de semana para tomar conciencia, para tener muy buena actitud, para ser clarísimo con todo lo que necesita. Hay que ser convincente, hay que controlar un poco, Acuario, estas pasiones que de repente se le provocan. Busque la seguridad en la pareja, las relaciones se vuelven activas, dinámicas, muy afectuosas. Es un fin de semana para estimular. El consejo para Acuario es bañarse con tres pétalos amarillos y tres pétalos rosados, más gotitas de tu perfume. Perfecto. Ya, importante que, acuérdese siempre que cuando usted se baña con estos elementos no deben enjuagarse. Seguimos con Pisces, querida mía. Terminamos con Pisces para ver cómo se viene este fin de semana, que es un fin de semana de compromisos, de romanticismo, de ternura. Muy imaginativo andarán estos Pisces, andarán artísticos, a ratos espirituales. Un poco dispersos quizás, pero se van a expresar con energía, van a crear un clima de placer y se van a sentir muy apoyados por toda su gente. El consejo es flores naranjas en la habitación, sobre todo para la gente que anda en busca de la guagua, porque lo naranjo provoca la fertilidad. ¿De quién es la guagua? No, pero ¿y a dónde hay que poner las flores? En la habitación, en cualquier parte de la habitación. Ahora, también puede ser que pongamos, por ejemplo, un cubre cama naranja. Ah, el naranjo. Naranjo es la fertilidad. Oye, excelentes consejos para cada signo, para que potencien el amor este fin de semana. Gracias, Barbarita Canal. A ustedes, los de vos.